Vale chicos, de esto que te levantas y te enteras de una notición que dices tú ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando loco? O sea, no me lo creo Y es que bueno, como habéis visto en el título del vídeo seguramente os habréis quedado todo loco Diciendo ¿Pero qué? ¿Pero qué me estás contando? O sea, increíble Chicos, al parecer Activision y Tencent rompen sus lazos ¿Por qué pasa esto? Esto todo viene dado por hace unas semanas Cuando pasó lo del tema de TikTok y Donald Trump decidió prohibir esta aplicación en Estados Unidos Porque decían que espiaba, digamos, a todo lo que viene siendo la población que la utilizaba El caso es que no me voy a meter en el temario profundamente Y Donald Trump decidió no compartir esta aplicación en Estados Unidos O sea, que no se pudiera utilizar Al igual que TikTok, que es una aplicación, digamos, creada por chinos ¿Vale? Antiguamente era Musical.ly, cambió de nombre Así que chicos, Donald Trump no quería esta aplicación Al igual que WeChat, que también es de los chinos Y tampoco quiere que se utilice allí en Estados Unidos ¿Vale? El caso es que WeChat sí que es de Tencent y es de China Entonces Donald Trump ha decidido que esta red social tampoco se lleve a cabo Vale, he explicado todo esto chicos Ahora tenéis que entender que hay algunas cositas que no se van a permitir en Estados Unidos Como por ejemplo, algunas redes sociales o la mayoría de redes sociales que vengan y porten de China ¿Vale? Todo esto decidido, tramitado por Donald Trump Y ahora sí chicos, viene el temario de Activision y Tencent Y es que al parecer, ¿vale? Al parecer, según las noticias Dicen que Donald Trump también ha prohibido las transacciones O sea, los pagos entre China y Estados Unidos Así que esto va mucho más allá de prohibir aplicaciones Esto ya estamos hablando de que si prohíben este tipo de cosas Muchas empresas, o sea, es que Tencent, no sé si lo sabéis Pero Tencent lleva muchas empresas y colabora con muchas empresas en Estados Unidos Y esto podría ser un auténtico caos en el sentido económico Así que chicos, ¿qué significaría esto para Call of Duty Mobile? El tema es, como sabéis, Activision colaboraba con Tencent Para que creara lo que es Call of Duty Mobile Y lo llevarán a la plataforma móvil Ya que Tencent, por así decirlo, es especialista en hacer juegos en dispositivos móviles Que también hace juegos en PC, en PC4 y todo, ¿no? Pero que en dispositivos móviles tiene algunas empresas Como por ejemplo son Timmy Studios y Lightspeed que hizo PubMobile La verdad es que la hicieron bastante bien, esas aplicaciones Y la empresa Timmy Studios en concreto, que colabora con Tencent Hace unas aplicaciones bastante optimizadas para dispositivos móviles Así que Tencent, digamos que Timmy Studios es la creadora de Call of Duty Mobile Y entonces salió un buen juego optimizado para la mayoría de teléfonos de gama media y gama alta Y el tema es que si Activision se separa de Tencent Pues no sé yo ahora quién crearía las siguientes actualizaciones Yo me estoy quedando loco No sé cómo va a parar esto, pero por lo visto Además, el juego, cuando tú inicias, ya no aparece ni la portada de Tencent y Timmy Studios Cosa que antes aparecía, ¿vale? Tú ahora entras al juego desde cero, o sea, y aparece Activision Aquí solía aparecer Tencent y Timmy Studios y ahora no aparece Directamente nos vamos al menú de inicio, al lobby Te quedas loco No me había dado cuenta de esto hasta que he leído la noticia Y es verdad, el logotipo de Tencent y Timmy Studios ya no aparece en la introducción del juego Y es verdad, no aparece, lo han quitado Vale, al parecer han estado investigando y parece ser que hay dos motivos, dos razones reales Por las que han separado, por las que se han podido separar estas dos empresas, ¿vale? Así que os voy a empezar a leer por qué podrían haberse separado estas dos empresas La primera de ellas sería orden ejecutiva de Trump contra Tencent La primera razón por la que se cita es que recientemente el presidente de los Estados Unidos En América, Donald Trump, firmó una orden Esto restringió a las empresas estadounidenses de realizar transacciones de Tencent y sus subsidiarias Ahora, la versión global de Call of Duty Mobile es publicada por Activision Que tiene su sede en los Estados Unidos Activision no quería que la prohibición de Trump afectara a la versión global de Call of Duty Mobile Que está controlada desde Estados Unidos Como resultado de la cual, Activision había decidido separarse de Tencent O sea, prácticamente, Activision y Tencent no es que se lleven mal No es que se hayan separado porque se lleven mal Sino que, por desgracia al acuerdo que ha llegado Donald Trump Pues han tenido que romper sus lazos porque no... Es que no podían hacer otra cosa, ¿vale? Así que esa sería una de las razones por las que Activision y Tencent Hayan roto esta colaboración, ¿vale? La siguiente sería funciones de copia de Pug Mobile, de Tencent, de Code Mobile O sea, que Pug Mobile se esté copiando de Call of Duty Mobile en algunas cosas Y aquí dice lo siguiente, ¿vale? Yo no creo que sea esto alguna razón Podría ser, podría ser, pero yo no creo que esto llegue a afectar en gran medida a la separación ¿Vale? Han llegado informes de que otro juego muy popular de Tencent, Pug Mobile Ha estado copiando varias funciones de Code Mobile No solo eso, sino que también han afirmado que es un contenido único para su comunidad Cosas como el juego de armas, ¿vale? El juego de armas lo han implementado en Pug Mobile Cosa que esto estaba en Call of Duty Mobile Pero, pero, yo que sé, o sea... Es que esto lo tiene cualquier juego hoy en día Es que no puedes decirme que por un juego de armas Una copia de juego de armas Ya, eh... No, no, o sea, no me lo creo La plataforma aérea, las ubicaciones, etcétera Se han copiado y aplicado en el juego Tío, o sea, todos los juegos se copian de otros juegos No entiendo yo esto O sea, sí que es verdad que a lo mejor se han inspirado o lo que sea, tío Pero es que, no sé, yo es mi opinión, ¿vale? Yo estoy dando mi opinión, dejadme en la caja de los comentarios Qué pensáis vosotros acerca de todo este temario Pero la primera razón es la más razonable, por así decirlo Que Donald Trump, con el acuerdo que firmó Que prohibió las aplicaciones chinas Que ahora tampoco quiere transacciones entre distintas empresas De fuera de Estados Unidos Concretamente de China Me cuadra más que esta segunda Así que, chicos, este es el tema que hay por ahora No sé si será fake o no será fake Pero se está hablando en un montón de páginas web Y la verdad es que me ha dejado increíblemente loco Como decía al principio Nada más levantarme, veo esta noticia Y mi cabeza ya empieza a... Vamos Chicos, os he transmitido esto Os voy a seguir transmitiendo todas las noticias Que salgan relacionadas de esto Así que si queréis estar al tanto Por favor, suscribiros Y dejad un like, ¿vale? Os iré diciendo, informando Cómo acaba todo esto Yo espero que, bueno Que esto no afecte al futuro de Call of Duty Mobile Quien seguirá desarrollando las actualizaciones de Call of Duty Mobile No sé nada Seguiré investigando, como digo Así que, chicos Estaros al tanto del canal Activad la campanita Y ahora sí, yo me despido Y nos vemos en el siguiente videito ¡Adiós! ¡Adiós!